Bienvenido a Radiation Detection Company, la gente detrás de su dosímetro. La exposición laboral a la radiación ionizante está presente en diferentes industrias, incluidos establecimientos médicos, educacionales y de investigación y plantas de energía nuclear. Un programa de seguridad radiológica que incluye el control de los niveles de exposición de cada empleado protege la seguridad de estos y limita la exposición del empleador a reclamos de responsabilidad. RDC, una compañía con acreditación ISO 9001 y NABLAB, implementa el mejor sistema de control dosimetría para satisfacer las exigencias de su programa de seguridad radiológica, proporcionándole tranquilidad a usted y a su personal. RDC ofrece a sus clientes un servicio gratuito en línea llamado Mi Cuenta. It's an overused word, but it is. It's a robust system for managing data. Mi Account is a very powerful back-end tool. Customers can access it through the web 24-7, and it's got some great tools. You can add, delete badges, you can look at your billing statements, you can see where your badge is in our process. They can manage their entire radiation safety program through RDC's Mi Account system. Everything we have to offer is at your fingertips, and we provide it all for free, because we think that's what you deserve. RDC ofrece una gama total de productos y servicios para dosimetría de termoluminescencia o TLD para monitorizar la exposición a la radiación. Los dosímetros solicitados por el cliente se ensamblan y envían desde aquí. RDC considera que el cliente se merece un dosímetro nuevo cada vez. Para desarrollar este proceso, trabajamos en conjunto con Panasonic y con nuestro personal técnico. Esto también es el principio de la cadena de custodia. Al desarrollar cada dosímetro, se lo vincula inmediatamente con el usuario final, y una vez escaneado y enviado, comenzamos el proceso de rastreo. Asimismo, es necesario que nuestros dosímetros sean resistentes a la humedad y la esterilización líquida. Nuestros dosímetros TLD se sellan mediante RF. Su dosímetro regresa a nuestro departamento de pedidos, donde se escanea cada dosímetro que ingresa a la base de datos de RDC. Seguimos cada paso para posibilitar la mayor rapidez y precisión posible en nuestros envíos e informes. Un ejemplo de nuestro compromiso de servicio inmediato es nuestro laboratorio TLD. Contamos con las instalaciones más grandes del mundo, equipadas totalmente con equipos Panasonic. Nuestro sistema y utilización de lectores y dosímetros Panasonic nos permite procesar los dosímetros a la mayor velocidad de la industria y enviar los resultados al cliente. RDC ofrece una gama total de servicios que satisfacen las normas estatales y federales. Hemos proporcionado servicios de control de radioactividad de personal por más de medio siglo y continuamos siendo reconocidos en la industria por mantener altas normas de seguridad, calidad y valor. Lo invitamos a llamarnos o visitarnos en línea para saber cómo podemos atender sus necesidades y las de su programa de seguridad radiológica.